Yuy, moviendo Moviéndose triquis, triquis, chiquitita Saluditos, saluditos para María Alicia Pérez La día de hoy está celebrando su cumpleaños Y sus 57 años de justa existencia Saluditos también para el amigo Merejito, a Pérez, Jerónimo Saluditos también para el compas, Ervin Pérez y Lionel Pérez Allá en la Unión Americana Saluditos también para el compas, Esteban, que anda con todo Saluditos también para el compas, Ervin Pérez y Lionel Pérez Saluditos también para el compas, Ervin Pérez y Lionel Pérez Saluditos también para el compas, Ervin Pérez y Lionel Pérez Saluditos también para el compas, Ervin Pérez y Lionel Pérez y Lionel Pérez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!